Bienvenidos al club Powerpoint, Wordpad o cualquiera de estas herramientas para tipear Ok, para eso vamos a entrar a nuestro sitio donde tenemos un enlace en el sector descargas Justamente es el último, el número 37, vamos a hacer un clic ahí Luego hacemos un clic aquí en la flecha donde lo lleva directo al enlace del sitio Llamado datfont.com Aquí podemos encontrar varios modelos de fuentes de distintas letras En el comienzo tenemos varias que incluyen en las primeras top 100 letras mejores Donde podemos hacer un clic aquí donde lo dice top 100 Bien, aquí podemos buscar cualquier estilo de letra que nos guste También tenemos aquí distintas categorías en la primera página Cóticas, básicas, tecno Hay varios modelos Vamos a elegir por ejemplo aquí en tecno, square Vamos a elegir esta Bien, si esta fue la que nos gustó vamos a hacer un clic en download Y vamos a proceder a salvar el file Le damos ok La descarga bien rápida Luego vamos a abrir el archivo que viene en RAR Vamos a dar un clic en extraer Ya cuando nos abrió el programa RAR Damos un clic en extraer Y vamos a seleccionar cualquier folder donde queramos que esté nuestra descarga Por ejemplo yo aquí tengo un folder que se llama fuentes de letra Lo seleccionamos, le damos un clic en ok Cerramos aquí, cerramos aquí Y el nombre es blocks Bien, vamos a entrar entonces a donde hemos hecho la descarga La descompresión, perdón Y aquí tenemos El nombre de la fuente que acabamos de descargar que es blocks Vamos a hacer un clic en el derecho Le damos un clic en el izquierdo en copiar Vamos a entrar ahora en my computer Luego entramos en la unidad local de C Si aquí nos muestra de esta manera Es que están ocultos los archivos Le damos un clic nuevamente en mostrarle el contenido Vamos a ingresar en Windows Y luego vamos a buscar el folder llamado fonts Si seleccionamos uno y oprimimos la tecla F Enseguida lo podemos localizar Ok, aquí está Vamos a abrirlo con un doble clic Y vamos a hacer un clic en cualquier sector de la parte blanca del fondo de la carpeta Y le damos un clic en paste, pegar Ya una vez que hemos pegado La herramienta de la fuente Vamos a cerrar entonces la ventana Vamos a minimizar El navegador Y vamos a abrir por ejemplo El Word Bien, aquí tenemos un texto En Word Y vamos a cambiarlo por la fuente de letras que acabamos de descargar Vamos a hacer un clic aquí para ver la cantidad de fuente que tenemos ya De predeterminada con el Word Y a buscar la nueva que era Blocks Ok Aquí la tenemos Esta es la nueva fuente que hemos agregado Al registro de fuente de Windows Si le damos un clic Ya vemos que nuestra fuente cambió Por la que hemos elegido En el sitio Que hemos descargado Para usar como una nueva alternativa De otro modelo de letras Ok, eso es todo Gracias Hasta la próxima Gracias 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 Gracias